Este documental trata sobre la historia de Mario Díaz, cómo a través o a raíz de un bloqueo creativo, Mario decide emprender un viaje porque necesita salir para volver a escribir. Necesita un viaje que le ayuda a encontrar esas musas para encontrar de nuevo la inspiración que le haga componer lo que será su próximo disco. La verdad que me encantaría decir que son ocasiones únicas pero sucede a menudo y sobre todo cuando estás en procesos creativos tan potentes. Al final contamos historias, necesitamos vida y vivencias y muchas veces nos enfrentamos a ese bloqueo creativo del que intentamos salir de muchas maneras pero creo que la película se cuenta muy bien y la clave es irte a la esencia de la vida, las cosas pequeñas, volver a reconectar con tu esencia. Es una de las maneras que creo que pueden ayudarnos a salir de ese bloqueo, del temido bloqueo creativo al que nos enfrentamos en el mundo del cine, en el mundo del arte y en el mundo de la cultura en general. Bueno, yo creo que el mensaje que queremos transmitir es precisamente naturalizar que cualquier persona en cualquier momento de su vida puede sentirse bloqueado y buscar qué es lo que quiere en la vida y no es malo hacer un parón, preguntarse a sí mismo qué es lo que busca. Me gustaría que se quedaran con una de las frases que se dice en el documental y que es como el punto de partida de este viaje de Mario y es que una vez quise ser alguien y acabé siendo yo mismo. Yo le diría al público que no tuviera miedo, que se lancen al vacío, que sean ellos mismos y que puedan mostrar su esencia también para reconectarse con lo más básico que es como el origen de la vida. Gracias. 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 Gracias.